Listo, buenas noches, estamos creando el video de salud de Erick Espinosa, docente de la universidad, para que aprendas a crear tu drive. Entonces, primero tenemos que acceder a un correo, el que gustes, cualquier correo o email, puede ser personal o institucional. Abres los puntitos y buscas el botón que dice drive. Aperturas y vamos a crear desde cero una carpeta. Por ejemplo, voy a crear una carpeta que diga tesis2021, crear, ya está, y ya creé mi carpeta. Dentro de esta carpeta podemos crear subcarpetas, ingresamos entonces a esa carpeta. Si acá tengo grupos, vamos a crear grupos. Igual, clic derecho en el espacio en blanco, nueva carpeta. Y empezamos a crear grupo 1, crear, grupo 2. Y así sustantivamente. Voy a crear, para que se vea bien, 3 grupos. Imaginemos que cada grupo consta de 2 o 3 estudiantes. Ahora, yo quiero que este link se convierta en público. ¿Cómo haría? Vamos a compartir enlace, ¿no? Y bajamos a la llave, donde dice tesis, o si gusta retrocedemos con la flecha. Y en la carpeta que dice tesis2021, le damos clic derecho. Y clic derecho, y luego obtener enlace. Aquí vamos a configurar para que sea acceso público. Presionamos el botón cualquier persona. Y el botón editor. Ponemos listo. Y otra vez presionamos tesis2021 en la carpeta que hemos creado. Clic derecho, obtener enlace. Y copiar enlace. Este enlace es el que copiamos en la red de WhatsApp. Por ejemplo, ¿no? Queremos compartir el enlace con algún estudiante. Link del drive de prueba, ¿no? Ya estamos creando un drive de prueba. Ahí está. Entonces, lo pueden compartir a nivel de cualquier estudiante. Espero que este video te sirva. Y dentro de este drive, cada estudiante puede subir ingresando. Si soy de grupo 1, aquí subo mi tesis. Si soy de grupo 2, aquí subo mi tesis. Hasta aquí yo te dé el link. Y cada estudiante se ubica. Para ello, usted debe tener previamente un listado con los números del grupo. Y fácilmente accede. Espero que le haya servido este video tutorial para crear acceso al grupo. Muchas gracias a cada uno.